Chau Jorge, y rápidamente nos vamos a Lima, nos vamos a Perú, para saber del ambiente. ¿Cómo se tomaron, por ejemplo, ya las palabras de Arturo Vidal, que yo siento no fueron tan terribles, no fueron tan dramáticas, pero en Perú he leído algunos diarios, algunas cosas, como que me incendian demasiado? Sí, es verdad, se habla de las palabras de Arturo Vidal. Obviamente Vidal genera ruido, sobre todo acá con los peruanos, porque le ha convertido cuatro goles en clasificatorias, y es un jugador que ha sido importante cada vez que están los enfrentamientos de Chile con la selección de Perú. Pero bueno, como yo les decía, todo está girando en torno a la PEC, y quiero hacer mi pequeño informe de la PEC. Ya, a ver, 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 ¿qué firmamos, qué firmamos por ella? A ver, quiero ver eso. Hoy llega el presidente Gabriel Boric, se reunirá con la presidenta peruana Dina Boluarte, y posteriormente tendrá una reunión importante por los tratados bilaterales con China, con Xi Jinping, quien también además, dentro de su agenda, tendrá una reunión con Joe Biden. El único que no será presente en esta reunión hacia Pacífico será Putin. Putin no llega a Lima, no va a estar, pero sí mandó a su viceprimer ministro de Rusia. Ahora, cerramos el informe a PEC. Oye, tremendo, ¿no? ¡Oh, extraordinario! ¿Sabes qué? Yo creo que la política no es tuyo, Marcelo. Upo, nos están viendo del canal vecino, ¿ah? Nos están viendo del canal vecino. Y van a ver el despacho para Chile Edición y para Mirad Económica. Dicen que te están llamando, que te salió muy bien y que pronto vas a tener llamada. Va a aparecer la grúa. Hay preocupación acá en este spot. Sí, sí, cuidado, ¿ah? Sí, cuidado. Sí, sí, cuidado. Preocupadísimo. Ya. Nos metemos en clasificatorias. Bien, esas son mis propias cortinas, ¿ah? Las que estoy... ¡Ah, listo! Falta musicalizarla, vos. ¡Pasta, pobre! Sí, sí. Pero honesto. Quiero decir. Pero honesto, honesto. Y esforzado. Sí. Quiero decir también que en esto no estoy solo. Estoy con Tepper en la cabana, el gran Tepper. Sí. Y con Bastián Pacheco, nuestro productor. Muy bien. El cual le tengo unas del aeropuerto de Santiago saliendo, pero que no las voy a contar ahora. No, pero ¿por qué? Aprovechemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se encontraron con más gente, acaso? Había más gente. Pero ese fue el primer plano, perdón. A ver. Sí, ya cuenta. No, pero yo sé que yo no quería entrar ahí. Yo no quería entrar ahí. Pero sí, entramos con más gente. Había más gente en el aeropuerto, obviamente. Toda la gente saliendo de Chile. Ya, pero cuenta. No, pero yo lo que quiero contar. Yo lo que quiero contar. Lo que quiero contar es... Tepper, que venía con un cuello para poder dormir en el avión. Bueno, entonces, pasa por policía internacional, pasa por los bolsos, los rayos X, y dice... Y su cuello lo dejó atrás, como que en su bolsillo. La cosa es que su cuello no estaba. Oh, mi cuello no está, mi cuello no está. Y la gente de policía comienza a levantar... ¿Ustedes saben que están las bandejitas que van una tras la otra ahí? Levantan 15 bandejas. Una, no está, no está, no está, no está. Y de repente, ya la gente ahí de policía, oye... ¿Un cuello? Tepper, o sea, no sabía el nombre, pero yo le dije... Tepper, no está tu cuellito. ¡Ay, lo tengo yo! Después de que había hecho sacar 15 bandejas a la señorita... Imagínense, imagínense, 4 de la mañana, la cara que le puso. Pero bueno... El otro muchacho quería pasar con la maleta, con los rayos X. Bien, nada más. Bien, viaja harto Bastián. Le dice... Le dice... Eh, muchachos, la maleta va con la pan de la máquina. Quería llevar su set de cuchillo también para cocinar. Eso es un llamado a atención para la oficina de producción que lo mande un poquito más seguido a viajar. Sí, porque había que ir a seguir. Esto nos está resultando, dije yo. Estamos más allá. Vamos también, ¿eh? ¿De qué? Ay, Dios mío. Con razón estamos últimos, dije yo. Pero bueno. Hay que... Ahí ya. Me meto en el partido. Mejor. Cerramos anécdotas de Lima. Ah, mira, cortina. Bien. Sí. Y nos metemos en clasificatorias. Bien. Sí, bueno, nosotros estamos esperando lo que nos vaya diciendo Jorge Cubillo cuando salga la selección chilena. Nosotros para ir a esperar a Roja, donde se van a alojar, donde se van a concentrar. Me preguntaban por el tema del ambiente. Claro, la selección peruana no está muy contenta. Muchos de que se vayan al estadio monumental. Ellos juegan habitualmente en el estadio nacional. Y claro, por todo este tema de seguridad, hay mucho policía en las calles. Ah, averiguamos. Averiguamos. Y por ejemplo, acá en el hotel nos dicen, no, es feriado. Abajo de los negocios, es feriado. ¿Cómo entonces? Pónganse de acuerdo. Sí, no. Es la cosa. De acuerdo. Entonces, está todo confuso. Todo confuso. Para algunos es feriado, para otros no es feriado. Pero igual se ve harto auto en la calle. O sea, lo normal de una ciudad capital. Así que, no sé, puede que sí, puede que no. No sé, voy a averiguar bien si es feriado o no. Pero hasta ahora, todo gira, insisto, todo gira en torno a los presidentes que están presentes acá. Hay muchos policías en todas las calles, en todas las esquinas, en los hoteles. Acá, por ejemplo, donde nos estamos alojando aquí, la mayoría son gente que viene a la PEC a cubrir o a estar en el evento. Pero del partido de Chile, poco y nada hasta ahora del partido entre la selección chilena y peruana. De hecho, bueno, solamente están agotadas las galerías, que son las entradas más baratas. Todavía queda bastante, lo que podríamos decir, como en nuestro país la tribuna Andes y la tribuna Pacífico, todavía quedan bastantes entradas. Así que, se espera, se espera que pueda crecer un poquito el ambiente de aquí a mañana y se puedan comprar la mayoría de las entradas. Los peruanos también están en la misma situación que Chile. Necesitan de este partido para poder aspirar a meterse, por lo menos en el repechaje, o tener ilusión de cara a las próximas fechas que se van a jugar, no solamente la próxima semana, sino que las C restantes del próximo año. Entonces, son situaciones más o menos similares de un ambiente bajo. Bajo en torno a la selección chilena, como lo vivimos en Santiago, o en nuestro país. Bajo en torno a la selección peruana. Pero, seguramente es un partido que siempre saca roces, saca chispas, y sobre todo con estas declaraciones de Arturo Vidal, que algunos jugadores respondieron. Y vamos, y aquí quiero que escuchemos y veamos la declaración de Gianluca Lapadula, quien habla de Arturo Vidal, habla de Ricardo Gareca, su ex director técnico, y habla también de este cambio de escenario, que van a jugar en el estadio monumental, en el estadio de Universitario, donde, por una única vez, se enfrentaron Chile y Perú en esa cancha, y ganó Chile por tres goles a uno. Bueno, esta es la palabra de Gianluca Lapadula. Muy importante, y es un clásico, entonces sabemos lo que es. Y lo que le puedo decir es que acá lo esperamos, sin problemas, y nos estamos entrenando, estamos preparando el partido de la mejor manera, y será un buen partido. Al profe le tengo un gran cariño, a él todo el comando técnico, pero eso se deja fuera de la cancha, sabemos que es un partido muy importante para todos, para los dos. Entonces, los sentimientos se dejan afuera del campo, y de verdad me hace placer ver al profe, pero nada más. Todavía no comprendo por qué no jugamos en el Nacional, pero jugamos en un gran estadio como este de aquí. Hay que hacer respetar la localidad. Ahí está, un poco la molestia o la poca comprensión de por qué se cambia el escenario. Bueno, hay cuestiones de seguridad, se va hasta el Estadio Monumental de AT, como se le conoce acá, el Estadio Universitario, y ahí será el escenario de este compromiso. Por eso la selección chilena cambió de lugar de concentración, porque primero se deben ubicar más cerca del Estadio Nacional, y ahora el lugar de concentración, que es un club de golf, será a 15 minutos del Estadio Monumental. Entonces el trayecto es mucho más rápido, más corto, desde salir de la concentración hasta llegar al Estadio Monumental. Así que bueno, ahí está un poco lo que se está viviendo acá en Lima, clima agradable, 22, 23 grados. Lima es una ciudad normal, como Santiago, como Buenos Aires, para poder jugar. O sea, climas normales, digamos, como Barranquilla, todo el mundo dice Barranquilla, La Paz, Quito, el propio Asunción. Claro, con las temperaturas, con la altitud, con la humedad, claro, se hace más difícil. Pero acá en Lima es completamente normal, 22, 23 grados, está agradable. La parte de noche. Amanece nublado. Ciudad costera. Se despeja. ¿Cómo? De noche, además. Es que no conozco de noche en Lima. Ya va a conocer. Allá son dos horas menos. Dos horas menos. Salir a muy buena hora va a tener una la pega. Aparte acá no vamos a tener poses. 12.45 acá. ¿Qué significa eso, Gastón Fauré? Que va a terminar el partido, puede dejar las cuñas guardadas y despacharla el sábado en la mañana. ¿Cuándo viaja Marcelo Díaz del retorno? No, pues. Se viene esperando. Sí, no hay poses, Marce. No hay post. Mira, lo sabía. O sea, no hay post. Cambiamos el itinerario, Bastiana. No hay programa post partido. Usted puede tener el post que quiera, así que para que disfrute, ¿no? ¿Cuándo viaja de vuelta? Espero que quedarse el sábado. Ah, llega a ingestar las cuñas acá, si no tenemos programa hasta el lunes, saca todas las cuñas que son amistades. No tiene partido en la mañana. Estamos guardaditos en el hotel y... Oye, Gastón está para consejero. Sí, sí, sí. Hay que ser periodista para viajar. Hay que ser periodista para viajar, amigo. Sí. O productor que sabe poco de viaje. Le vamos a decir a Bastián y a Temer, muchachos, sacamos las cuñas del post partido y cuando lleguemos al canal las ingestamos. Sí, eso, sí. No nos mandamos nada. Sí, está bien. Eso. Total, las van a haber escuchado en todas las radios, las tienen a alturar para hacer las notas acá para la noche. Y se acabó el tema. Sí. Listo. Está muy bien. ¿Usted le quería dar recomendaciones? Ahora, bueno. Sí. Sí. Hay un restaurante en Miraflores, se llama El Bodegón. Es chiquitito, se llena rápido, pero usted espera un ratito y va a comer mucho, harto, bueno y por poco. Y por poco dinero. Hay por poco. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo Gonzá, no te va a afectar a ti, pero sí al equipo de Marcelo Díaz. Qué zoom se pegaron. Marcelo Díaz, desde digital piden que despache las cuñas inmediatamente. En vivo. Ah, pero en vivo es mejor. Ah, pero en vivo es más fácil. En vivo es más fácil, una mala pero una buena. Ah, sí, ya en vivo. En vivo, entonces estamos bien. Estamos en vivo, amigo. Sí, porque ahí mientras va sacando las cuñas. Sí, sí, sí. Ah, Comeol no deja transmitirlo. ¿Para qué me da ni idea y después? Es verdad. Es como que le subimos la bola, le bajamos la bola. Y me le han ocurrido dos ideas. No, pero ojo que depende de cada país, depende de cada federación. Porque por ejemplo nosotros en Colombia pudimos transmitir la conferencia de Gareca en vivo y algún jugador. También en vivo. Me acuerdo que habló Maripán y Pablo Milá también habló ahí. Y lo pudimos transmitir en vivo. En Argentina, lo mismo. Pero claro, hay algunos países que en Uruguay no eran terribles. No podíamos ni entrar con la mochila en el estadio. Pero vamos a ver a la Federación Perola qué tal. ¿Qué tal? ¿Qué me dice? Ah, que no. Que no, ya tiene todo averiguado Bastián. Ah, Bastián. Me dice que no, que no se va a poder transmitir en vivo. La enviamos inmediatamente después. Sí, va a ser temprano. ¿Ya desde el restaurante? Desde el restaurante. Desde el restaurante, con wifi, pueden transmitir la señal. Así que bien, una buena noticia dentro de la mano. Aparte que, sí, sí. Aparte que, sí, estoy un poquito congestionado, casi un poquito tomadito de pecho. Entonces yo creo que una leche de tigre. Sí, pues claro. Un tiradito, una causa. ¿Y el sabatea del güerguero? La causa vendría bien. Qué raro. En fin, en fin. Bueno, en fin, sí. Bueno, Jorge Cubillo está allá, sé que está allá. Y ya ha hablado un poquito, porque yo sigo comunicado. Ha sido comunicado, tengo mi chip, lo pegué también allá. Ah, listo, todavía no salimos. ¿Por qué ya se acabó el campeonato en la U? Ya lo saqué de la U. Terminó el campeonato. Entonces, que la formación sería la misma que ha venido a trabajar. La misma que ha venido trabajando. Así que, no hay mayor novedad en relación al equipo que comenzó a trabajar el martes y ha seguido hasta hoy en la mañana. Así que, con los mismos 11 jugadores que hemos venido repitiendo, programa a programa. Hay tres jugadores que están apercibidos o con la posibilidad de quedar suspendidos para el partido con Venezuela, que es Felipe Loyola, que recibió amarilla con Brasil, Guillermo Maripán y Rodrigo Echeverría, que viene desde el partido con Ecuador en Quito, ese que dirigió el Nico Córdoba. Desde ahí viene con esa tarjeta amarilla y no ha sido amonestado. Así que, son los tres jugadores que podrían perderse eventualmente el partido. Hay otros jugadores también con amarilla, pero que ya no están en este proceso. Pulgar tiene una que no está en este partido. Mezatú, que si vuelve, va a estar con una amarilla. Claro, si vuelve. Pero no creo. No creo. Y Dávila. Y Dávila también es otro de los que no está en esta doble fecha y también tiene una amarilla. Hoy estaba viendo en imágenes, obviamente, Arturo Vidal con nuevamente la camiseta o el traje de la selección chilena. Muy buena noticia, por cierto. Pero Gareca en Perú tuvo una situación similar, ¿o no? Con Farfán, con Pizarro, que los margina de la selección, no hubo buenas relaciones y después los termina llamando igual. Sí, 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 sí. Farfán vuelve, sí. Farfán vuelve. Pizarro creo que también vuelve en algún momento. Pero sí, fueron sus primeros marginados dentro de varios otros jugadores. Pero quizás los de más renombre eran Pizarro y Farfán. Pero volvieron en algún momento en el proceso. Farfán creo que va al Mundial, incluso. Va al Mundial. Sí, va al Mundial, Farfán. El de 2018. Creo que Vargas era el otro de los... Vargas, era Vargas, Pizarro, Farfán y Guerrero. Vargas, Guerrero y Farfán. Pero Gareca se inició con varios de esas selecciones, en el fondo. Lo que voy es que no le importa. O sea, necesita los resultados, los tiene que llamar y los llama. O sea, es un poco lo que... Creo que tú lo decías, que Vidal no es rancoroso, bueno, pareciera que Gareca tampoco. Un poco. No, porque también es un hombre ya de tantos años en el fútbol. Él mismo fue jugador, entonces también conoce perfectamente cuál es el pensamiento, cuáles son las volteretas que se dan en el camino y que las cosas pueden perfectamente alinearse. Ahora, respecto a los que mencionaba Marcelo, los que están apercibidos, de que podrían quedar suspendidos para el próximo partido frente a Venezuela, a mí más me llama la atención, teniendo a tres de los que convocaste fuera, que no hayas llamado a dos de los cuatro que se te cayeron. Porque perdiste cuatro por distintas situaciones, principalmente por lesión, y resulta que terminaste convocando a dos de vuelta. Entonces, ¿por qué perder un cupo, siendo que en una zona que es tan delicada como el mediocampo de Chile, donde no sobran, digamos, o el propio ataque, donde también las alternativas de verdad que escasean, ¿por qué no utilizarlo? Eso me llama la atención, no sé, el propio, no sé, Bartichotto, por ejemplo, que estuvo hasta hace, ¿cuándo? ¿Fue la anterior nómina? Cuando se lesionan, anterior. Antepasada. Antepasada. Contra Argentina, creo, ¿no? Argentina-Bolivia. Entonces, hay nombres que podría hacer uso, inclusive del medio local, es muy posible, digamos, que haya llamado otro, entonces eso a mí me llama la atención. Gareca, a mí, ¿sabes por qué no me llama la atención? No porque esté de acuerdo con Gareca, sino porque no es novedoso, o sea, si se le caen cinco, no llaman los cinco, en las nóminas pasadas es lo mismo. No, si está bien eso, si lo puede hacer, está dentro de sus facultades, el punto es que si tienes a tres posibles, que te queden al margen, digamos, que ni siquiera puedes disponer de ello. Estoy de acuerdo contigo, si estoy de acuerdo, lo que yo estoy diciendo es que no me asombra, porque no es algo nuevo en Gareca, o sea, él lo viene haciendo en las nóminas anteriores, si se le caen tres, no llama a los tres, llama a uno, llama a dos, o sea, no utiliza todos los grupos. Y así nos ha ido también. Por supuesto. Y así nos ha ido. Pero sí, yo estoy de acuerdo, insisto, con lo que ustedes están diciendo. Y Echeverría, por ejemplo, en la zona en la que conmuevo. Echeverría, es bien posible que sea amonestado. Muy probable. Muy posible. Entonces, que reciba tarjeta amarilla, de verdad que, de los tres, diría yo, el EFOLQ tiene más posibilidades de quedar al margen para el partido. Pero tendría que llamar a alguien de acá, del medio local, sobre todo para el partido de vuelta. Sí, pero no esperes a que se gane la amarilla para llamar a uno, si eso es lo que me da rabia. Tiene que esperar, imagínate ya, Echeverría amonestado, mañana, diez y media de la noche. Tiene que llamar a un jugador el sábado en la mañana, para que vaya a entrenar y además diferenciado, porque los titulares van a estar haciendo regenerativo. Domingo, lunes y el martes el partido. No, 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 dejaste el viaje. Es hasta irresponsable. Para verle, para verle el lado positivo. Además, los jugadores hoy día están de vacaciones. Más de eso. Exactamente, pueden estar fuera. De hecho, por ejemplo, Bolivia. Están solo los de la U. Los de la U. Sí, y hay varios, hay varios planteles que ya están en la Católica. Un segundo, un segundo, que se abre el portón de Juan Pinto Durán. Hay movimiento acá en nuestro país. Voy contigo, Jorge, y ya vuelvo contigo, Marce. El bus. Hashtag el bus. No está TeleTuby, le avisa Martín o Marce. Jorge Cubillos, ¿estás por ahí? Jorge. Bueno, ahí hay movimiento, Juan. Ahí sí, ahí sí. ¿Me escuchas, no? Te escuchamos bien. Ahí está Chupa, ya vamos. Ese. Ah, ya, perfecto. ¿Me oyen? Bueno, sí, está el bus rojo. El del staff, que es toda la gente de prensa, parte del cuerpo médico, de los analistas, está en el bus blanco que está justo afuera. Entonces, comienzan algunos bocinazos. Ahí vemos el bus rojo saliendo con una patrulla que va a tomar este... No habían dicho contra el tráfico, pero no, porque habitualmente no alcanza a girar el bus aquí en la avenida Amador Negme. Entonces, vamos a ver por dónde en fila, de manera definitiva, para tomar a Américo Despucio, que es la vía, obviamente, que lo lleva hasta el aeropuerto internacional, o hasta uno de los aeropuertos internacionales, mejor dicho, porque en rigor va a salir por Aerocardal. De hecho, hay un guardia ahora, que está en el complejo Riera, al frente, dirigiendo el tránsito, y claro, va a ir contramano, podríamos decir, hacia la cordillera, el bus de la selección. Por eso se detuvo el tráfico más arriba y un semáforo. Escortado por Chupaya. No estaba coordinado, parece, porque... Ante seguridad. Escortado por Chupaya, que va en su bicicleta. Y ahí está el bus. ¿Va a Buda Güell? Que va en el segundo. Contramano, entonces, y el bus se va rumbo a Buda Güell. De atracito va el otro, para estar tomando el vuelo que lo llega rumbo a Lima, donde tenemos nuestro equipo para este duelo. Vamos a ir nuevamente. Trascendental para las pretensiones de Chile. Ahora sí, bueno, todos son trascendentales, pero este particularmente porque se juega con Perú. Eso pues, muchachos. Así que nos vamos de atrás.